y así cantando y bailando quizás quien esté viendo ahí no se entretenerá porque esto se se entretiene con nosotros porque la canción de te hace llevar y bailar un poco y tocar y a veces pensando en las editoriales de cada viernes quizás en casa uno se pone este tema para disfrutarlo así como como nos gusta a nosotros pero bueno vamos quizás a lo que nos compete en la semana durante la semana no se habló casi de lo que es el frente de todos se habló sí mucho de juntos por el cambio de las internas entre bulrich y la reta y nosotros queríamos hoy compartir con ustedes la no sólo la información que se nos grita sino quizás lo el análisis que que uno va haciendo a lo largo de este trayecto y tan sólo a 15 días pues faltan nada más que dos semanas y nosotros acá en conjura rebelde como dice como decimos siempre y vale la pena repetirlo le no no nos corremos no de de la mira ni del láser nosotros arrancamos acá un primero de julio en pleno en pleno en plena crisis no en pleno momento de de renuncia de guzmán en realidad arrancamos con guzmán pero con muy complejo de la cuestión con guzmán con máximo que no renunciando a la cámara diputado con con asumiendo ataques después que asumía masa en momentos muy complicados en lo que fue para para el país en lo económico en lo político y nosotros siempre fuimos con con la misma línea y hoy hoy vamos a hablar si otra vez del frente todos de todos de las listas únicas que que nos quieren imponer ya los gobernadores mismos no sé se juntaron en la semana y sacaron un comunicado un comunicado pidiendo unidad unidad pero no la unidad esta que tenemos el frente toque digamos está unido desunido pero estamos sino que pidiendo listas únicas con ese temor tan apolítico porque uno yo uno no lo ve como de buen político tratar de imponer tu lista única sino que lo lo ve como como algo más bien de cagón no de de temeroso de no querer compartir con 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 tu gente militante con tus compañeros de militancia que quizás arman sus listas y si bueno pongamos las listas a nosotros pongan a ustedes estamos dentro de un frente vayamos a unas paso no bueno todos como dice luis lista única y a patas en el culo detrás de una misma buena y estuvieron 13 13 gobernadores pidiendo eso 15 vicegobernadores también pidieron lo mismo a los vicegobernadores de santa fe y creo que de tucumán que fueron dos provincias que no habían estado en la carta de los gobernadores hicieron una carta muy similar a los vicegobernadores pidiendo listas únicas por temor a que a esto a por ahí no no poder poner una persona en la lista de consejeros escolares y perder ese carguito digo la chiquita en la chiquita y después se nos digregan todos los compañeros y las compañeras como ya lo hemos visto presto viene hace muchos años hay muchos compañeros peronistas que se fueron alejando y cada vez esto es peor pero bueno yendo a lo que se viene que es esto que son estas listas únicas hay algo que es lo quizás lo más importante y lo más relevante que es la candidatura a presidente y vicepresidente esta famosa fórmula que andan coqueteando muchos que yo le dice que no se baja pero ya todos sabemos que se va a bajar que rossi también dice que no se baja y está ahí bastante firme de rossi no sabría decirles exactamente si es que se bajará si va a jugar las pasos no van a jugar las pasos creo que atrás de eso también está alberto fernández que es quien pide paso y la fórmula que quizás todo la mayoría del amplio espectro político está esperando y que hay muchos rumores sobre jugado de pedro acá lo venimos repitiendo ya desde aquella famosa foto del 25 de mayo nosotros salimos acá el 26 de mayo así que este sería el tercer programa que vamos a hacer de acá dijimos o por lo menos dije en primera persona felipe oficina que jugado de pedro no iba a ser candidato a presidente también lo repetí en 7.0 dije quizás pueda llegar a integrar la fórmula no creo que jugado encabece y por distintos motivos no 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 va a encabezar esa fórmula presidencial no una es que su recorrido político creo que no le no creo no su recorrido político no le alcanza no le alcanza para para llegar a hacer esa fórmula más allá de que quien le levante el brazo quien quien le baje el brazo es corto es pequeño y y miremos si quieren axel kicillof que es alguien que quizás tampoco tienen un gran recorrido político que uno pueda destacar pero sin embargo cuando quiso ir por la por la provincia de buenos aires arrancó dos años antes en su autito a recorrer de localidad por localidad para por lo menos saber hacia dónde él iba a ser candidato pues ni siquiera sabía si va a llegar a ser o no ser gobernador pero bueno así lo hizo jugado de pedro como todos vemos no y no empezó con su carrera presidencial quizás es alguien a quien de acá a yo creo que en cuatro años no no le alcanza de acá a ocho años pueda llegar a ser presidente o candidato a presidente por lo menos precandidato claramente no lo va a hacer ahora y como empieza esto es así guado de pedro es la cortina de humo elegida por cristina kirchner cristina tiene su fórmula pensada ahora en un ratito lo lo vamos a decir y necesitaba que los misiles no terminen apuntando sobre sus dos candidatos sobre su candidato a presidente y su cortina de humo perfecta y quién más que él que él y que estaba dispuesto y está dispuesto siempre a hacer todo lo que leía cristina me parece perfecto es un gran militante pero vamos a poner este audio cortito para recordar por qué guado de pedro se expone de esta manera por él está orgulloso de ser un militante y de ser un soldado de cristina y así lo lo dece hace poquito Pasemos ahora a si Cristina te lo pide Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a vice de masa? Sí Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Sí Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a senador por la provincia de Buenos Aires? Sí Si Cristina te lo pide, ¿serías primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? Sí ¿Qué no harías si te lo pide Cristina? Muchas cosas Todo lo que tiene que ver con estrategia política amiga es la dirigente de la Argentina con más claridad, con más inteligencia, con más capacidad, con más experiencia y como hago política a favor de la misma gente que ella quiere cuidar, proteger, promover y ayudar voy a hacer lo que es la compañera Cristina Díaz. Bueno, ahí estaba, estrategia política, ¿no? Ahí lo decía claro Guado, esta estrategia política elaborada por Cristina, esta cortina de humo que se arma alrededor de él y los invito, y las invito sobre todo, a buscar en cualquier portal de noticias, vayan a la política online, vayan a la letra N, vayan a Clarín, a Infobae, a Página 12 cualquier portal, busquen Guado de Pedro, no lo busquen, entren directamente voy a hacer la prueba en vivo, son dos segundos, pero vamos a poner uno de los que dije, que claramente es de política lapoliticaonline.com, mirá, entras, entras y dice, encuesta, encuesta, dos puntos, Guado aplasta Scioli y el peronismo sale tercero, es lo primero, la fotito, no pongo así para la cámara, los oyentes obviamente quizás no están viendo esto, pero pueden entrar, el sitio web es www.lapoliticaonline.com punto com, sí, punto com solo, lapoliticaonline.com, lo primero que sale es Guado y cuando vas entrando aparecen muchas noticias sobre Guado de Pedro y un montón de cuestiones, Guado de Pedro está en la centralidad es el objeto quizás de ataque o de noticia para encubrir a la fórmula presidencial que yo creo que será presentada de acá, que estamos hoy, nueve, de acá diez días, diez días ya estará presentada la fórmula presidencial que humildemente desde estos micrófonos de Radio Rebelde damos a conocer, va a ser Sergio Massa y Alicia Kirchner mirá, se corta, se corta, ¿viste? Nos cortan, eh, Sergio Massa y Alicia Kirchner esa va a ser la fórmula presidencial, eh, que puede sorprender, puede no llegar a sorprender muchos, a muchos, quizás no tanto, lo estábamos esperando Alicia Kirchner en una, en esta estrategia política que arma Cristina eh, llamó a elecciones al trece de agosto y al veintidós de octubre no tienen paso en Santa Cruz, pero ¿qué hizo? el trece de agosto son las elecciones a gobernador y vicegobernador en Santa Cruz que coincide con las elecciones nacionales y la del veintidós de octubre a consejeros y a intendentes de Santa Cruz que también coincide con las elecciones nacionales ella podría ir por una tercera reelección en la provincia de Santa Cruz decidió que no, hay una interna, hay ley de lemas en Santa Cruz pero bueno, la estrategia está armada, viene armada hace rato está bien guardada, o estaba bien guardada, bajo cuatro, cinco, seis, siete llaves bueno, van por eso, esa es la fórmula, puede gustar más, puede gustar menos mañana hay un congreso del frente renovador muchos dicen que va a romper, que no sé qué no se va a romper nada Sergio Massa es el candidato a presidente Alicia Kirchner, uno lo piensa y tiene toda la lógica no solo armó la estrategia dentro de... a ver, pensémoslo dos segundos porque alguien que puede ser candidato a gobernador dentro de su provincia que tiene todas las de ganar, las de seguir gobernando digamos, ya con su... con su ley... con la ley de lemas viene bastante a favor, tuvo un escenario complicado en el 2021 sí, perdió, pero bueno, parece que las alianzas internas van camino hacia eso decide bajarse, bueno, va todo dentro de esto ¿cómo es que es una de las pocas provincias que decide no desdoblar? a ver, hay solo tres provincias que van a estar votando junto con las elecciones nacionales en las mismas fechas es Entre Ríos, Catamarca y Ciudad de Buenos Aires a eso se suma Santa Cruz, es la cuarta, ¿no? pero digo, solo cuatro provincias, las 24 votan en la misma fecha y deciden no desdoblar en la provincia de Buenos Aires entonces, sigue vigente todavía esto de que hay paso todavía no se sabe cuándo se ven las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires las efectivas las pasos sí se sabe que coinciden con las nacionales yo creo que... o sea, todos sabemos que todo eso sirvió de, en su momento, de presión lo hablábamos acá de hecho, Axel Kicillof confirmó que él va a ser candidato a gobernador junto a Magario y bueno, después salió a decir que en realidad todavía no sabían porque bueno, debe haber habido ahí algún llamadito de por medio que hizo que... ¿por qué? porque si yo ya me bajo de la candidatura a presidente porque muchos también lo tiraban a Axel porque esto es esto esta es la disputa política para después pelear más lugares dentro de distintos... de distintas listas así que Axel se... yo creo que quiso como correrse él mismo y no entendiendo quizás este juego no iba a terminar siendo candidato pero bueno, creo que la presión mediática y después la presión política hizo que finalmente se terminara bajando bueno, mis dos oyentes están hablando allá al costado así que como nadie me termina escuchando les agradezco a todos ya dijimos la fórmula nos vamos ahí esperando que algún día no sé, pase algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!